XP Producciones, CityMobile, está por comenzar, el creador de este poderoso sistema de música y diversión, ya está listo, está listo, también Miranda DJ, embalado. Javier Miranda, tu DJ club. Si tus padres ya me oyen es por mi mala culpa, si las historias no siguen es por tu gran ausencia. Dices que vuelves, volverás como el río que lleva el agua, tú y yo cuando florezca el amor. Tú y yo cuando florezca el amor. No digas que has olvidado la tierra donde naciste, no digas que has olvidado la tierra donde naciste. Dices que vuelves, volverás como el río que lleva el agua, tú y yo cuando florezca el amor. Tú y yo cuando florezca el amor, yo soy Florita Rebeño. Dime, dime por qué. Dice que te alejas de mí, solo me queda ya esta pena de amor. Siempre te extrañaré y pronto caerán las rimas negras en mi corazón. ¿Cómo entender tu falso querer si te entregué bonito mi amor? Quiero saber lo que tú es realidad, aunque lastime mi vida y mi fe. Ya no juegues más con mi pobre corazón. Música Ya no puedo más vivir así, con la duda de tu amor. Me atormenta cada día más y no sé qué va a pasar. Por favor, ven dime por qué. Por favor, ven dime por qué. Chau, ven dime por qué. O si no, olvídate de mí. Ay amor, quiéreme, como te quiero yo. Ay amor, quiéreme, llévame en tu corazón. Ay amor, quiéreme, como te quiero yo. Ay amor, quiéreme, llévame en tu corazón. Con cariño te lo dice María de los Ángeles Como pasa el tiempo y al final un día más en soledad Como llora mi alma de pesar por un amor que ya no está Oigo su voz y él ya no está, siento su voz y él ya no está Solo recuerdos han quedado del amor, de aquel amor que tanto amé Vivir sin pelo me desgarra el corazón, porque en mi Dios dime por qué Porque la vida me castiga sin clemencia, dime por qué, por qué será Si tú bien sabes cuánto extraño su presencia Oigo su voz y él ya no está, siento su voz y él ya no está Y con amor para toda mi gente Nuevamente, este subvencio, María de los Ángeles Solo y triste quedé cuando te fuiste de mi lado, mi amor Solo y triste quedé cuando te fuiste de mi lado, mi amor No sentiré lo que es amar porque quieres irte, mi amor Sigo esperando, esperando tu amor No sentiré lo que es amar porque quieres irte, mi amor Sigo esperando, esperando tu amor No sentiré lo que es amar porque quieres irte, mi amor Baila, mi cumbia Baila, mi cumbia Ayer te vi De nuevo quise quererte, de a poco llego a hablarte Ayer te vi De nuevo quise quererte, de a poco llego a hablarte Si han terminado, si han terminado tu vida aquí de esperanza Y solamente felices Y solamente felices quedaron de aquel mal amor Sufre negrito Sufre negrito Así, así Tengo una pena en el alma, tengo herido el corazón Tengo una pena en el corazón Tengo una pena en el alma, tengo herido el corazón Se acabó Se acabó que te quería porque mañana me voy Se acabó que te quería porque mañana me voy Tengo una pena en el alma, tengo herido el corazón Tengo una pena en el corazón Tengo una pena en el alma, tengo herido el corazón Tengo una pena en el alma, tengo herido el corazón Tengo una pena en el alma, tengo herido el corazón Si me nombran en tu vida, no digas que fui tu amor Si me nombran en tu vida, no digas que fui tu amor Por favor, niégalo todo porque así será mejor Se oculta en el olvido lo que hubo entre los dos Por favor, niégalo todo porque así será mejor Se oculta en el olvido lo que hubo entre los dos Se acabó quien te quería Se acabó quien te adoraba ¡Gózalo! ¡Dania de los Ángeles! ¡Qué lindos son tus ojos! ¡Qué dulces son tus labios! ¡Qué hermosa chica eres tú! ¡De lindos ojitos negros! ¡Qué hermosa chica eres tú! ¡De lindos ojitos negros! ¡Blanca como la nieve! ¡Hermosa como sus paisajes! ¡Blanca como la nieve! ¡Hermosa como sus paisajes! ¡Yo me enamoré de ti sin saber que me amabas! ¡Yo me enamoré de ti sin saber que me amabas! Amor puro yo te vi Mi corazón te entregué Creo que merecí tu amor Pero ya no te querré ¡Ging, ging, ging! Y sigue con su amor ¡Ging, ging! ¡Ging, ging, ging, ging! Amor puro yo te vi Mi corazón te entregué Creo que merecí tu amor Merecía tu querer Tú no lo quisiste Te ganaba la afición Y como era pobre yo Despreciaste mi querer Humilde es mi condición Plata quizás no tendré Pero tengo un corazón Noble que sabe querer Yo tengo la voluntad Sé que un día triunfaré Y tú buscarás mi amor Pero ya no te querré ¡Ging, ging, ging! Porque de vivir sufriendo Por culpa de un mal amor Porque de vivir sufriendo Por culpa de un mal amor Habiendo tantos motivos Y razones de gozar Habiendo tantos motivos Y razones de gozar No porque ya no me quieras De modo se va a acabar No porque ya no me quieras De modo se va a acabar Y encontraré otros amores Amores mejor que tú Y encontraré otros amores Amores mejor que tú Algún día te arrepentirás El haberme cambiado por otra ¡Maldito! Javier Miranda Tu DJ club Quiero olvidarte Pero no es bonito Y si quieres olvidarte Las penas Pégate a una borrachera Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Pero no es bonito Quisiera olvidarte Pero no es bonito Ese amor maldito Perdida me tiene Quisiera morirme Quisiera morirme Dentro de tu pecho Luego sepultarme Dentro de tu pecho Quisiera macier Quisiera nunca te arrepentirás Quisiera morirme Quisiera, pero no es bonito Y si te arrepentirás El amor es europeo Y si te arrepentirás Me grito te quiero tanto y eres tú mi adoración Me grito te quiero tanto y eres tú mi adoración A nadie de esto que es mío porque me muero de amor Tú sabes que yo te he dado todito mi corazón A nadie de esto que es mío porque me muero de amor Tú sabes que yo te he dado todito mi corazón Mi negro lindo Me grito te quiero tanto y eres tú mi adoración Estoy enamorada de un lindo Cholito Pero su mamá no deja que lo besen la boquita Cholito, Cholito bonito Cholito, Cholito bonito Rico Con sabor de la actitud cero Estoy enamorada de un lindo Cholito Pero su mamá no deja que lo besen la boquita Cholito, Cholito bonito Cholito, Cholito bonito Nuestros juramentos de amor Quedaron tan solo en palabras Palabras que al viento sonar Y nada quedó entre los dos Si finges a todas cariño Y mientes a salvar el amor Así parece fácil la vida Más tarde te arrepentirás Me gusta pensar en ti porque grande es amor Y es que mi corazón solo late por ti Al cabo de la distancia llego a tu corazón Para que tú me sientas mi canción Me gusta pensar en ti porque grande es amor Me gusta pensar en ti porque así yo soy feliz Porque te siento junto a mí de esta manera Siento tu ternura, tu sombra y tu vida Para mí, para mí Quiero vivir a tu lado feliz Juntito a tu corazón Y estar muy cerca, cerquita de ti Es mi más grande ilusión Y viviremos felices todos En un solo corazón Nunca quisieras que dudes de mí Que no te puedo mentir Si mi cariño yo te consagré Mi promesa cumpliré Este cariño no puede acabar Nunca en la vida te voy a olvidar Y viviremos felices todos En un solo corazón En un solo corazón Y cumpliré mi promesa Quiero recordarte Cuando te conocí mi amor Quiero recordarte Cuando te encontré que ya ves Me gustó tus ojitos Tus ceritos de amor Me gustó tu boquita También tu dulce voz Qué mala suerte tengo yo Me quedé tan sola Pensando en tu inmenso amor Que jamás me esperas Pero no importa que tú estés En brazos de otro querer Pienso que nunca encontrarás Un amor como el mío Muy feliz tú te encontrarás Gozando como uno a tu amor Solo sé que no olvidar El amor que te siempre da Música 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 Amame Bésame Quiereme Mi querida Amame Bésame Quiereme Quiereme Mi querida Hazme sentir Lo que es el amor Hazme tu ya Toda la vida Hazme sentir Lo que es el amor Hazme tu ya Toda la vida Música Música Me grito negro del alma ¿Por qué no quiere Porque no quiere que supiera Porque no quiere que supiera Me grito negro del alma Porque no quiere que supiera Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte En aquella cordillera es de dejar mi recuerdo En aquella cordillera es de dejar mi recuerdo Nueve lindas florecitas en ella estarán mi nombre Nueve lindas florecitas en ella estarán margaritas Cinco flores necesito para pronunciar tu nombre Azul de la margarita, la clave y jazmín Cinco flores que yo tengo, todivitas y machucado Ya no tengo cinco flores, tengo a mi amorcito Cinco flores que yo tengo, todivitas y machucado Ya no tengo cinco flores, tengo a mi amorcito De tus ojos y los míos formaremos un recuerdo De los tuyos por ingratos y los míos por humilde De tus ojos y los míos formaremos un recuerdo De los tuyos por ingratos y los míos por humilde Amigo, amigo, amigo Brinda la última copa conmigo Quiero brindar y olvidar mi tormento De haberlo querido con todo el alma Quiero brindar y olvidar mi destina De haberme adorado con todo el alma Amigo, de haberlo querido con todo el alma Amigo, de haberme adorado 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 con todo el alma Y aquí estoy yo Amigo, de haberme adorado con todo el alma La reina de la canción Cervecita, licor amado Tú eres culpable de mi desgracia Cervecita, licor amado Tú eres culpable de mi desgracia A donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas A donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas Amparito del Pilar Amigo, de haberme adorado con todo el alma Amigo, de haberme adorado con todo el alma Amigo, de haberme adorado con todo el alma ¡Ay, amorcito! ¿A quién harás tu corazón, amorcito? En que la sangre sendero ya te veré Nunca podré soportar tanta tu aldad Yo ya no puedo vivir sin tu querer ¡Ay, amorcito! Así se canta, así se baila para Así se canta, así se baila para Para robar corazones, para Para robar corazones, para Así se canta, así se baila para Así se canta, así se baila para Para toda la gente del Ecuador y del mundo entero Te dice María de los Ángeles Sí, sí, sí Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondidas salías con otra Qué casualidad que también tú me engañabas a mí Qué casualidad que también tú te hablabas de mí Yo te engañé, también te mentí, me burlé de ti Nunca pensé que escondidas salías con otra Qué casualidad que también tú me engañabas a mí Qué casualidad que también tú me engañabas a mí Javier Miranda, tu DJ club ¡S voy a comer!